Hola amigos de YouTube, espero que estén bien. El día de hoy quería mostrarles cuánto he gastado en publicidad y cuánto he ganado en la plataforma de Facebook trabajando desde enero hasta la fecha 12 de octubre. Del 1 de enero hasta el 12 de octubre cuánto he gastado en publicidad y cuánto he ganado. Estoy hablando solo de las páginas con las que trabajo el 30%, no con las que pues ayudo. Ahora, les voy a mostrar en la pantalla sobre lo que es el costo por resultados. Como podrán ver en recomendaciones tenemos un 82% y en lo que es pagado tenemos un 0.74%. La pregunta es cuánto es el 0.74% en publicidad o cuánto se ha gastado. Ahora, voy a ir a lo que es la publicidad. Tengo dos administradores, tengo que hablar de los dos porque los dos manejé desde inicios de años. En este pues dejé de hacer publicidad y solo he gastado un total de 1.665. Y en la otra, que normalmente hago publicidad muy seguido, hay un gasto de 9.559.38, sumando entre los dos será unos 11.000 en total. De gastos de enero, del primero de enero al 12 de octubre. Ahora, ¿cuánto me ha retribuido esto en lo que es en ingresos? Lo que acabo de decirles es que he gastado casi 11.000 en publicidad, en pura publicidad para las páginas en general con las que trabajo. Ahora, ¿cuánto me ha retribuido esto en lo que es ingresos? En ingresos tenemos del 1 de enero al 12 de octubre, 326.000. Es lo que se ha tenido en ingresos. Y se ha ido, como podrán ver, aumentando de menor a mayor. Así, de poquito a poquito, a poquito, a poquito, a poquito. Hasta tener pues un auge muy, muy grande. Esto es del 1 de enero al 12 de octubre, solo con las páginas con las que trabajo el 30%, porque trabajo en muchas otras páginas, pero eso es por un monto mensual. He invertido en publicidad casi 11.000. Se ha retribuido 326.000. Ahora, ojo, ojo, este... Esto solo es publicidad. En gastos de grupos, como alquiler de grupos o comprar compartidas, no lo he sacado, o sea, no lo he tomado en cuenta, pero he gastado nada más algo de 3.000, porque grupos es lo que sí tengo. 3.000, 3.000 a 4.000 es lo que he gastado. Ahora, pues la mensualidad, pues de cada mes ha sido entre 31.000, 47.000, y así. Bueno, lo que va de octubre, vamos en 14.000. El mes de septiembre nos fue muy bien. Y el mes de septiembre creo que se gastó en publicidad. Si no más recuerdo, a ver, vamos a ver cuántos gastamos en septiembre. Septiembre hemos gastado, a ver, 2.000. Se ha gastado 2.000 en septiembre. Ahora vamos a ver cuántos se retribuyó en septiembre. Solo gastamos 2.000, porque estoy hablando de gastos generales aquí. A ver, septiembre, vamos a ver, septiembre. Se ganó 64.000. Se gastó 2.000 y se ganó 64.000. Eso es lo que queríamos hacer, amigos, en lo que es invertir en Facebook, en publicidad para creadores de contenido. Me refiero en publicitar videos. Este trabajo implica, pues, tener un orden, una regla sobre cómo hacerlo y cómo seguir cada paso de publicidad. Al principio, al principio es un poco complicado porque solo inviertes, solo inviertes, solo inviertes y no se ve mucha retribución. En mi experiencia personal, digamos, he gastado unos dos o tres meses en publicidad hasta conseguir el público correcto de cada página y ya luego pude ver la retribución de ingreso con menos paga porque ya había público que compartía y que le gustaban los videos. Es un poquito difícil manejar la publicidad, pero cuando ya te vas acostumbrando agarras cada cosa de configuración de tu administrador de anuncios y te va súper bien. Yo ya he grabado videos sobre cómo hacer publicidad. Estoy grabando nuevamente desde cero porque esto es manejado desde un administrador comercial y lo voy a grabar desde esa manera, desde cómo manejar publicidad desde un administrador comercial, que es súper, súper bueno porque los costos por resultados son súper, súper baratos. Lo iré publicando durante la semana y haré reuniones en el grupo privado para enseñarles en directo cómo hacer cada cosa. Se cuidan.